Esta muestra de arte, de música y de universidad pública que festeja los 50 años, el cierre de los 50 años, tiene como un primer cambio y se debe básicamente a la importantísima demanda de entradas que hay para participar de este evento. Y el cambio tiene que ver con un cambio de locación. El encuentro, la primera fiesta de la universidad pública se va a estar desarrollando en el anfiteatro del Parque Sarmiento. Va a empezar como estaba previsto a las 20 horas, pero este cambio de locación nos posibilita tener mayor cantidad de entradas para que puedan participar más, tal cual es la demanda de esta propuesta que tiene como una grilla artística con artistas de Río Cuarto, de la región y que está cerrando Rally Barrio Nuevo. Pero vamos a estar iniciando con la banda serrana de Achiras, con el ensamble de música de la Casa de la Cultura de Alcira Gijena, con el coro universitario, con Silvina Reykelme y su banda, con el dúo Cosa de Duendes y con el ensamble universitario de música popular argentina y latinoamericana como un inicio de fiesta que va a estar culminando con la presencia de Rally Barrio Nuevo y su banda original. Enrique, se agotaron en muy poquito tiempo todas las entradas, aquí y en el centro. Sí, aquí tengo entendido que en dos horas y medias se agotaron las entradas y en el centro, en dos horas, se agotaron todas las entradas. Entonces, lo que podemos estar anticipando es que vamos a estar teniendo entradas para distribuir desde mañana nuevamente en la boletería del Teatro Municipal y aquí frente al comedor desde las 11 de la mañana y hasta las 14 horas. ¿Cuántas nuevas entradas se van a estar otorgando? Lo que posibilita el anfiteatro es prácticamente duplicar la capacidad de público que tiene el Club Banda Norte. Entonces, tenemos la posibilidad de distribuir 2.000 entradas más. ¿Pero se mantiene el horario de entrada, luego el orden de llegada, también para algún cupo disponible? Exactamente. Sostenemos la idea de que la fiesta comienza a las 20, por lo cual la entrada, de nuevo, tiene validez hasta las 21 horas, donde luego quien no tenga entrada tiene la posibilidad de entrar, siempre y cuando tengamos disponibilidad en el aforo del anfiteatro.